¿Qué es la función densidad? La distribución para el caso discreta y continuas, hablamos de, primero definimos la función densidad y después la función de distribución y después la función densidad para el caso múltiplo. Eso es forma genérica y la clase pasada estuvimos hablando de parámetros que caracterizan a ese tipo de distribuciones. Ahora lo que vamos a empezar son cierto tipo particular de distribuciones. Ahora ya no de forma genérica, sino cierto tipo particular de distribuciones. La primera que vamos a ver es lo que se conoce como la distribución de Bernoulli. La distribución de Bernoulli me interesa básicamente cuando mi experimento me interesa si ocurre o no ocurre algo. O sea, básicamente la distribución de Bernoulli aparece cuando tengo solo dos casos. ¿Pasa? No pasa. Eso es lo que estamos estudiando, básicamente eso. Es útil mucho porque, es decir, usualmente cuando estamos hablando de control y de calidad, uno, es decir, en la fábrica cuando se producen ciertos artículos, en cierta medida, el artículo tiene que cumplir ciertos requisitos, ciertos parámetros. Entonces, se clasifica defectuoso o no defectuoso. No defectuoso, lo usual a los ejercicios es hablar de defectuoso o no defectuoso en ese sentido. ¿Por qué? Porque el artículo cumple con las normas o no las cumple. Entonces, eso, en cierta medida, es lo que vamos a ver usualmente en los casos, defectuosos o no defectuosos. Pero la idea de la variable de Bernoulli justamente es que tiene dos casos. Es decir, dentro de esos ejemplos, ser defectuoso o no defectuoso es un posible ejemplo de Bernoulli. Entonces, la variable aleatoria, en este caso, se define, básicamente, como los valores de la variable aleatoria simplemente van a ser 0 y 1. Nada más, como son dos valores, lo usual es, para el caso de que ocurra A, se le asigna el valor 1 y para el caso de que ocurre A, 0. Obviamente, en el caso que interesa es que ocurra A. Por eso, la variable aleatoria de Bernoulli tiene solo dos posibles casos. O sea, ocurre A o no ocurre A. Entonces, la probabilidad de X igual a 1 es P. O sea, acá, de vuelta, porque hace que la idea de la variable aleatoria era transformar mi suceso en un numerito. Entonces, justamente, la variable aleatoria, al suceso ocurre A, le asigna el valor 1, al no ocurre A, le asigna el valor 0. De ahí que, como es que se dice, la probabilidad de X igual a 1, acá es P. Y, obviamente, como los sucesos son complementarios, o sea, uno es el complemento del otro, la probabilidad de X igual a 0 es 1 menos P. ¿Sí? Obviamente, el valor medio es muy sencillo de ver, que es C, con la probabilidad de X igual a 0, más 1, con la probabilidad de X igual a 1. ¿De acuerdo? O sea, el valor medio que es la suma del X igual a 0 es el X, en el caso de discreto. De ahí que, básicamente, obviamente, el suma de P, esto es P. De ahí que, el valor medio para la distribución del Rulli, perdón, para la distribución del Rulli, el valor medio, esto. La varianza, también, es bastante sencillo. Habíamos visto en la que se pasaba, que la varianza de X es el valor medio de X cuadrado menos el valor medio de X cuadrado. El valor medio de X cuadrado menos el valor medio de X cuadrado menos el valor medio de X cuadrado, con la probabilidad de X igual a 0. Y, por último, es, más 1 de X cuadrado menos el valor medio de X cuadrado menos el valor medio de X cuadrado menos el valor medio de X cuadrado. Y, por último, de ahí tenemos la distribución de Rulli, con su valor medio y con su varianza. Entonces, primer detalle, que, obviamente, esto es un caso discreto, tenemos dos posibles resultados. ocurre A o no ocurre A, bueno, la siguiente es la distribución binomial, y acá esta distribución aparece cuando el experimento se repite n veces en forma independiente. Justamente, ¿qué vimos la clase pasada con respecto a la independencia? La importancia justamente de la independencia de los valores de las variables aleatorias, justamente hacía que la covarianza fuera cero. ¿Cuál era la implicancia que la covarianza fuera cero? Que si son sucesos independientes, la suma de las varianzas, perdón, la varianza de la suma es la suma de las varianzas. O sea, acá es importante específicamente eso, tenemos un suceso que se repite en forma independiente. Ahora, en ese experimento que se repite n veces, experimento, no. No. El experimento que estamos repitiendo, la idea fundamental es que es una bandera. ¿Sí? O sea, que en el experimento que estamos repitiendo también me interesa ocurre A o no ocurre A. ¿Sí? O sea, ahí fundamentalmente tenemos un experimento que repetimos n veces y dentro de esas n veces también estamos contando que ocurre A o no ocurre A. ¿Sí? ¿Qué hacía la variable de Bernoulli específicamente? La de Bernoulli, 1 ocurre A, 0 a no ocurre A. Entonces, el hecho es que el experimento que se repite n veces se repite n veces en forma independiente. Esto n veces. ¿Y qué va a pasar en cada caso? En cada caso me interesa ocurre A o no ocurre A. Entonces, en cada caso, o vale 0 o vale 1. ¿Sí? Entonces, ¿por qué me interesa esto específicamente? Porque en el caso de la variable aleatoria es la suma de 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 la suma? ¿Sí? Entonces... ¿Sí? Entonces... ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Primer letazo... el beta que posibles valores va a tomar si son sumas de la mayoría el hecho es que como pueden variar 0 o 1 el beta va a tomar posibles valores entre 0 y 1 obviamente 0 nunca ocurre todos son 0 o n la suma de unos n veces de ahí que la variable aleatoria binomial en este caso es la suma de las variables de Bernoulli esa es la variable aleatoria entonces ahora me interesa ver la probabilidad de que beta sea ¿si? entonces ¿cuál es la idea fundamental para calcular esta probabilidad? tengo n lugares en esos n lugares en k ocurrió a o sea acá voy a tener uno voy a tener uno voy a tener uno voy a tener uno junto a su tensilio ¿si? acá voy a tener el 0 0 junto a su tensilio ¿si? ¿en cuántos lugares puede tener el 0? ¿eh? obviamente en el 0 ¿si? ahora para calcular la probabilidad obviamente volvemos a Bernoulli la probabilidad de x igual a 1 es p o sea ahí tomando un experimento solo con un experimento solo esa probabilidad es p cuando el x vale a 1 ¿qué pasa acá? es decir como son independientes los sucesos la probabilidad pues podemos en este caso multiplicar las probabilidades entonces el hecho es que como el suceso ocurre a pasó a veces eso la probabilidad de que ocurra a es p esta probabilidad va a ser p por acá la probabilidad que salga 0 es 1 menos p ¿cuántas veces? o sea que esto es 1 menos p a la 1 ¿si? ¿qué me falta considerar para que calcule las probabilidades? esto es la probabilidad específicamente de este orden de los 1 todos los 1 en los primeros lugares y los 0 en el segundo lugar entonces ¿qué tenemos que ver ahora? ¿cómo metemos K1 en el lugar? que es lo mismo que ponemos N-K 0 en los lugares ¿si? ¿con qué hacemos eso? con las combinaciones de K no a ver como dice N toma K si le adquirí bien K N y ahí justamente tenemos esas probabilidades o sea estamos calculando la probabilidad la idea fundamental tiene que ver obviamente con ¿cómo es que se dice? estamos repitiendo el experimento N veces en forma independiente el mismo experimento se repite N veces en forma independiente el valor medio de la binomial es el valor medio de la suma ¿y qué sabemos del valor medio de la suma? el valor medio de la suma es la suma de los valores medios ¿y cuánto vale el valor medio de X y? ¿cómo es una Bernoulli? el valor medio es P ¿si? entonces como todas son la misma Bernoulli todas valen P la suma de estos valores medios tiene que estar bien en el mismo de la base con la varianza con la varianza acá ¿qué es lo que hay que considerar? la varianza de la suma no siempre es igual a la suma de la varianza ¿qué tiene que pasar? tiene que pasar que las variables aleatorias sean independientes ¿de dónde sacamos? que las variables aleatorias son independientes de que el experimento se repite en EBS en forma independiente ¿si? o sea nosotros estamos repitiendo el repetido es decir que repetimos en forma independiente específicamente estamos diciendo que las variables aleatorias que tenemos en esos experimentos también van a ser independientes de ahí que justamente si son variables aleatorias independientes la varianza de la suma es la suma de las varianzas solo en este caso y como es varianza de Bernoulli era B por 1 de ahí que en el caso de la varianza también le pede justamente esta relación el E1 este tipo de variable aleatoria o sea los ejemplos comunes de esto del uso de esto viene relacionado con lo que habíamos en principio con el ejemplo de Bernoulli en el sentido de que lo ocurre A lo ocurre A a veces puede ser por ejemplo defectuoso no defectuoso acá el repetir un experimento n veces en la parte del mostrío tiene que pasar algo específico de vuelta volvemos a la idea de que yo estoy mirando estuve el producto final en el planta estoy mirando si es defectuoso el producto el hecho es que para que el yo estoy obteniendo saqué un producto perdón de la muestra la muestra no de toda la producción del lote que estoy estudiando el hecho es que ese elemento lo tengo que volver a poner la muestra para que la nueva elección sea independiente de la elección anterior ¿por qué? porque si yo llamo un elemento y lo retiro obviamente ya el lote cambió porque hay un elemento menos entonces específicamente en ese caso ya no sería el haber sacado un elemento no hace que el escribito se repita de forma independiente por eso usualmente es decir cuando se habla de la parte de muestreo se habla de muestreo con reposición en el sentido de que yo me fijo si el elemento es defectuoso o no ¿qué vuelvo a hacer? lo vuelvo a colocar dentro del lote vuelvo a sacar otro elemento al azar obviamente que la idea de que sean independientes las elecciones al azar lo voy a sacar siempre el mismo supone que ahí tiene que ser el experimento aleatorio pero el hecho es que para repetir el experimento en forma como es que se dice independiente necesariamente tenemos que volver a reponer el elemento para que la población no cambie entonces esa idea de como es que se dice distribución binomial poder repetir un experimento a los ejemplos binomiales obviamente en un laboratorio repetir el experimento es hacer todo nuevo no hay posibilidad de hacer lo de muestreo en lo que estamos hablando los ejemplos de la fábrica ahora más allá de que las fábricas se hacen muestreos por ejemplo no todos los muestreos pueden ser con reposición ¿por qué? porque en principio el experimento puede ser destructivo se me ocurre o sea si estoy midiendo si la bolsa ¿cómo es que se dice? una bolsa de leche tiene un litro tengo que abrir la bolsa y volver a medir eso para poder saber destruir la bolsa para saber que tiene un litro o no o sea como ejemplo de si realmente se hace de esta manera pero o sea no todos los análisis necesariamente se pueden reponer hay ciertos análisis que requieren que el elemento se destruya entonces ¿cuál es el problema ahí? que no todas las posibilidades de muestreo no todas las posibilidades de muestreo tienen que ser con reposición o sea puede haber casos donde como se dice no existe reposición entonces ¿cuál es el problema que tenemos ahí? que esta distribución binomial en esos casos no porque ya ahí no tenemos la posibilidad de repetir el experimento en forma independiente sacar el elemento de la muestra altera el contenido con lo cual ya deja de ser independiente para ese otro tipo de relaciones existe otra distribución que es la hipergeométrica o sea usualmente por eso existe la distribución hipergeométrica se utiliza cuando se realiza un muestreo sin reemplazo para esos casos tenemos lo que se dice la hipergeométrica entonces en este caso tenemos N es el número total de un conjunto los elementos en dicho conjunto están divididos en dos categorías volvemos a las dos categorías dos casos defectuosos no defectuosos con la idea es ese K elementos en una categoría obviamente N menos K elementos de otra categoría tengo N la cantidad total de elementos tenemos K y N menos ¿sí? después de esos N elementos se toma una muestra de N O sea N sería N mayúscula de la población el total del lote todo el universo en cambio del lote tomamos una muestra que tiene tamaño N ¿sí? o sea tenemos una muestra de tamaño N y la función entonces la función de densidad para la distribución de la geométrica está dada por esa manera dice donde H de X X es la cantidad de elementos de la muestra de la primera categoría en la muestra o sea yo acá tengo X vamos a poner categoría categoría a complementos vamos a ver siempre acá obviamente estamos dividiendo la población en dos entonces X son de la categoría ¿sí? la idea es tiene la probabilidad de que la muestra de N lugares X sea de la categoría A entonces ¿de dónde sale esa formulita? simplemente de con T ¿por qué? fíjense que la función de densidad para la distribución geométrica es las combinaciones de K no las combinaciones de K a X así se lee no sé cómo se lee para la distribución quiere decir no me importa lo que quiere decir en la muestra que tengo N lugares totales hay X de la categoría A ¿sí? acá tengo X elementos de la categoría A ahora estos X elementos salen de K entonces las combinaciones de X no de K armadas de X lo que me está diciendo es los elementos las combinaciones posibles de estos X elementos ¿por qué? porque tenemos K en total es K de esos K necesito X entonces ¿cuáles son las posibles combinaciones de todos esos? las combinaciones de K tomadas de X ¿sí? pero en los restantes ¿qué tengo? N menos K y este N menos K ¿de dónde salen? son de la categoría K complemento o sea que tengo N menos K lugares para llenar con N menos K caso de ahí que hay ser las combinaciones de N menos K combinaciones nunca tomadas de ahí menos K caso entonces ahí estamos haciendo ¿qué cosa? contando la cantidad de formas que nosotros podemos tener las muestras ¿ya? o sea estamos con esa ese producto de combinaciones estamos obteniendo la cantidad de muestras posibles de N elementos donde dentro de ese N elementos X son de la categoría A y N menos K son la categoría de A complemento ¿si? ahí estamos contando específicamente dentro de esta muestra esta relación ¿sobre qué cosa? estos son los casos posibles sobre las combinaciones de N tomadas de N ¿qué es el último término? todas las posibles muestras que podemos tomar de la población de N elementos o sea las combinaciones de N tomadas de N son simplemente ¿qué se dice? todos los casos posibles todos los casos posibles de tomar de una población de N elementos tomar una muestra de tamaño B entonces esto simplemente cuenta tanto casos favorables sobre casos posibles pero de nuevo la hipergeométrica se usa cuando se habla de muestreros sin perteneos vamos a ver el último término de la se ha Gracias. 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 Si se toma la muestra de aleatoria de cinco elementos, ¿cuál es la probabilidad de que solo dos artículos no sean defectuosos? Entonces, primer detalle que no está definido en este caso es cómo se toma la muestra, con reposición o sin reposición. Entonces, primero vamos a usar sin reposición. ¿Si? Entonces, al hacer un muestreo sin reposición, nosotros vamos a muestreo sin repaso, sin reemplazo, perdón, sin reposición. Lo mismo, vamos a trabajar fundamentalmente con la hipergeométrica. Entonces, ¿dónde? N, ¿qué es? Ahí el N de la hipergeométrica es el total, el total de dos puntos. ¿Cuánto era? Por ciento veinte. ¿Si? Dos. ¿Qué categoría me interesa? Estoy viendo los no defectuosos. O sea, tenemos a ochenta no defectuosos. O sea que, en este caso, acá va a ser un ochenta. ¿Si? La muestra N me dice que es de cinco elementos y solo dos, solo defectuosos. O sea que, el N es igual a cinco y, en este caso, el X es igual a dos. Y con esto, vamos derecho a la forma. De dos. O sea, me quedaría lo siguiente. De dos. De dos. De dos. De ochenta. De ochenta. De dos. De dos. De dos. De dos. De dos. Obviamente, hay de. Si tengo dos no defectuosos, tres esos defectuosos. Cuarenta. De tres. Sobre. De tres. De cinco. De cinco. De cinco. De cinco. De cinco. Esa puertita o ese numerito Me dio algo así como 0.160 Entonces Esa es La probabilidad De que solo dos artículos O sea, no defectuosos En una muestra de cinco Cuando hacemos un muestreo Como que se dice Sin reposición De un muestreo sin reposición Con reposición Ahora, si es con reposición Se supone que Vamos a dos A la binomia Vamos a la binomia Obviamente Quiere la probabilidad De que No cambia Sigue siendo La muestra de cinco Tenga un caso O sea, que En realidad Seguimos queriendo No La probabilidad De ver En el cuadro Esa sería La probabilidad En el caso de reposición Veo ¿Qué me falta Para poder aplicar La probabilidad Binomial Obviamente De cae en dos La muestra El N5 Que la muestra Pero ¿Qué me está faltando Acá? Me está faltando La probabilidad ¿Qué probabilidad Esa es la que me está faltando? La que ocurra El suceso A ¿Qué es el suceso A? Que No sea defectuoso ¿Y cómo calculamos La probabilidad De que no sea defectuoso? En este caso Y bueno En realidad Casos favorables Sobre casos posibles ¿Por qué? Tengo 80 No defectuosos En el 120 Entonces En este caso Para aplicar El binomial P Es 80 Sobre Estamos hablando De no defectuosos Son casos favorables Son de casos Posibles Obviamente Que esto es Dos tercios ¿No? Entonces Esto es Combinaciones De así Dos tercios A la dos Por dos tercios A la dos Uno Por dos tercios A la tres Obviamente que Simplemente Escribir El binomial De Este numerito Medio Seguro Medio Entonces Acá Hacemos un ejemplo Para Sin reposición Y con reposición Fíjese que Los números En este caso Son muy parecidos Obviamente Que eso No siempre Seguro O sea El Acá me interesa Este ejemplo Por el hecho De que La híper Geométrica Obviamente Con esas combinaciones Para ciertos Números Obviamente Para la calculadora Puedo poner Y cosas Pero El hecho Es que Hace que Calcular Todo esto Con las Formulitas Sea mucho Más complicado Entonces Pero Hay casos Donde no se puede Pero En ciertos Casos La Hiper Geométrica Se puede Aproximar A Una Binomial Fíjese que Los resultados Son muy Parecidos O sea Estoy Errando acá Por poco Una sentencia En realidad Es decir Si no Para ciertos Casos A veces Trabajar Con la Binomial Con la Intergeométrica Es preferible La Binomial A la Intergeométrica Usualmente ¿Cuándo Se usa Eso? Cuando Se ve Menor O sea Si la Muestra Con respecto Es bastante Más chica Que El Lote Total Básicamente Es Se puede Aproximar Con un Mínimo De Rol La Binomial La La Intergeométrica Se puede Aproximar Con una Binomial ¿Por qué? Justamente Tener en cuenta Lo que Como estaba Al principio ¿Qué significa Que no hay Reposición Que saque Un elemento? Ahora Si la Muestra Si la Muestra Es muy Grande Respecto A la Muestra Sacar Un Elemento Lo Altera Demasiado Por eso Bajo Ciertas Condiciones Esa Aproximación Es Como Que se Dice Válida Pero Tiene Tiene que Comparar El Tamaño De La Muestra Con Como Que se Dice Con El Tamaño De La Muestra Ahora Si Casi Todo Es Calculado Si Computador De Lo Que Fuera Obviamente Estas Aproximaciones Casi Que Cortas Bueno Vamos Vamos a ver Otra Variable Discreta Que es La Distribución De Poisson La Distribución De Poisson Cuenta La Cantidad De Veces Que Ocura Un Suceso En Una Mira Osea Una Unidad De Tiempo Unidad De Área Volumen O Lo Que Fue Osea Hablar En El Otro Es decir De Los Ejemplos Anteriores Era Ocurre A O No Ocurre A Acá Es Ocurre A Pero En Una Cierta Cantidad De Tiempo Es Si La Idea Es Por Ejemplo En Una Contando Microorganismos En Una Cierta Unidad De Área Lo Que Se Hace Es En Microscopio Se Tiene Una Placa Que Tiene Un Cuadriculado Y Ahí Se Van Contando Como Que Se Dice La Cantidad De Bacterias O Microorganismos Que Hay Por Mi Área Lo De Los Rojos Se Hace Parecido Con Que Los Rojos Hay Un Experimento De Esa Manera Para Contar Es Pero Se Está Contando Por Unidad Ahí Se Cuenta Por Unidad De Área Es decir La Cantidad De Personas Que Pasan Por Una Caja De Un Supermercado En Una Hora Es decir Ahí Estamos Contando La De Gente De Hora Ahí Eso También Es Una Una Distribución De Poisson No Me Importa Con Respecto A Qué Pero Básicamente Como Que Se Dice Estamos Contando Algo En Una Sierga Unidad De Lo Que Fue La Esa Esa La Idea Fundamental De La Distribución De Poisson En Este Caso A Diferencia De Los Ejemplos Anteriores Se Puede Ver De Dónde Sale La Función De Decidad Lo Acá No Nos Vamos A Meter En Esos Detalles Simplemente Vamos Vamos A Decir Que La X De La Variable De X De La distribución De Poisson Si La Función De densidad Está Dada Por P X Lambda Lambda X Sobre X Factor Y Acá No Interesa De Dónde Sale Esa Fórmula Pero Obviamente Acá Aparece Un Cierto Parámetro Lambda Y Y El Valor De X Es 13 Pero La La Distribución De Poisson Tiene Que Tener Un Cierto Parámetro Conocido Que Se Tarda Otro Detalle A diferencia De Las Que Vimos Hasta Ahora Poisson Es Infinito Numerable Todas Todas Las Que Vimos Hasta Ahora Parúlín Y Lombiano Y Geométrica Son Finitas Porque El Experimento Se Repite En Éntesis Si Depende Depende No Primero Repite NX Ahí Tenemos Una Cantidad Finita Poisson Es La Primera Donde Tenemos Una Cantidad Infinita Numerable No Acá Infinita Numerable El Hecho Es Que Estamos Contando El X Acá Es Un Natural 0 1 O sea Estamos Contando Podemos Arranca Que El X Va Ser Natural O Seco Pero Estamos Contando Algo En Función De Una Variable Volumen Volumen Pero De Es Infinito Es Una Variable Aleatoria Discreta Con Infinitos Casos Numerables La Primera Que Vemos Es Algo Obviamente Acá El Valor Medio Y La Varianza Son La Mimia El Ambre Es El Parámetro De Las ¿Cómo Es Que Se Dice El Parámetro De La Estribución De Poisson Es La Poisson Coincida En Valor Medio Y Valor Obviamente Como es Infinito Acá No Lo Podemos Calcular Simplemente Hay que Acordarse De Esos Valores El El X Es Natural O C En Lambda Puede ser Real Cualquiera O sea Lambda Va a depender Del Experimento Que Este Vos Hace Pero Lambda Puede ser Real Acá Simplemente Me Muestra Ciertos Valores Para Dos Parámetros Para Lambda Igual Dos Para Lambda Igual Cuatro Ciertas Probabilidades Para Lambda Igual Dos Ataca Cero Fíjense Que Los valores De X Van De cero Hasta Nueve Obviamente Que Para Lambda Igual Dos X Muy Grande La Probabilidad Es Muy Chica Fíjense Que Para X Igual Es 0.0002 Una Cuanta Así Para X Igual Cuatro En La Es Es O sea Las Probabilidades Al Principio Son Más Grandes Son No Son Tan Grandes Pero Obviamente Para N Muy Grandes Siempre Esas Probabilidades Van A Ser Bastante Chicas En Este Caso De Vuelta Tenemos Acá La Función De Desidad Para El Igual Dos Vemos Que Obviamente No Es Simétrica Pero Donde Está El Valor Menio El La O sea El Igual Dos Ahí Está En El Centro De La Verdad De La Distribución De Poisson Para El Valor Cuatro Obviamente El Valor Medio Coincide Con El Lambda En Volver El Lambda Mantiene Esa Distribución Si Es 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 Simétrica Y El Valor Medio Se En Cuenta En Cuatro Y Presente El Ejecito Las Puntas Con Los Valores De Probabilidad Vamos a hacer un ejemplo De Paso ¿Verdad? Gracias. 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 Bueno, el promedio de que un componente A falle antes de mil horas de funcionamiento es 2. Los componentes que fallan es una variable aleatoria de 1 a 0. O sea, acá estamos contando la cantidad de fallos en mil horas. Por eso estamos contando el suceso, en este caso es que falle. En una unidad, en este caso son mil horas. Por eso estamos hablando de Poisson. Quiero la probabilidad de que falle 5 meses. Sé que es Poisson. ¿Qué me falta para poder hacerlo? En este caso, quiero probabilidad de X igual a 5. Pero... No sé si fue mucho. ¿Para Poisson? Ahí. ¿Qué necesitamos a todo? ¿Qué otra cosa necesitamos a conocer? El parámetro. La. O sea, para poder aplicar Poisson, tengo que conocer el parámetro. ¿Cómo sé cuál es el parámetro la? Porque me dice que el promedio de la componente de la falla. Promedio, valor medio, lo mismo. Valor medio que vimos. Es el lambda. Entonces, en este caso, o sea, acá estamos trabajando con lambda igual 2. P de X igual 5 o lambda igual 2. Ese es el parámetro que nosotros tenemos en esta regulación. Y... La lambda igual 2, estoy acá. La primera columna, en la segunda columna. Igual 5, me da punto 0361. Ese dato lo sacamos automáticamente de ahí. Cuando dije, punto 0361. Ok. Lo sacamos. Del a igual 2. Y con X igual 5. Acá precisamos específicamente las dos. ¿Vos? 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 Ahora quiero la probabilidad de que falle por lo menos cinco meses. Entonces, ¿qué probabilidad tenemos que calcular? Si quiero que falle por lo menos cinco veces, la probabilidad de que X sea mayor o igual que cinco. ¿Cuáles son los sucesos? Entonces, X igual a cinco, seis, siete, ocho, nueve, ¿hasta dónde? Hasta el infinito. Y, entonces, en principio, obviamente, no voy a calcular esto directamente. ¿Cómo podemos calcular de forma más sencilla esta probabilidad de los X mayores o iguales que cinco? Usando, ¿qué propiedad? La de complemento. ¿Por qué? La probabilidad de A es uno menos la probabilidad de A complemento. Entonces, esta probabilidad no la vamos a calcular nosotros. 1 menos la probabilidad de que X sea menor que cinco. Ahí tenemos, usa la probabilidad de cumple. Obviamente, en este caso no tengo todos los posibles valores. Vaya así. ¿Cómo calculamos la probabilidad de que X sea menor que cinco? Obviamente, esa probabilidad va a ser la probabilidad de X igual a cero más la probabilidad de X igual a uno más la probabilidad de X igual a cero, uno, dos, tres, cuatro. De vuelta, tengan cuidado, discreta, ¿dónde está el igual? Acá tienen que tener muchísimo cuidado donde está el igual. Se equivoca y les queda más la probabilidad. Como la probabilidad de que me falle por lo menos cinco veces, o sea, de cinco, en adelante, cinco está en el caso. Si uno está acá, uno está allá. Tengan cuidado, de vuelta, discreta, ¿dónde está el igual? Entonces, como estamos con la número a dos, sacamos la tabla, que se insería los cinco primeros valores. Si uno está acá, uno, dos, tres, cinco, tres, dos, 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 7, 4, 2, 1, 6, 4, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6, 7, 8. y toda esa cuantita y ahí tenemos esa probabilidad obviamente si cambia de problema que falle muchas veces más de 5 no es tan grande esa probabilidad bueno con esto son los ejemplos de instituciones discretas que vamos a trabajar en el curso hay otras para el curso vamos a trabajar exclusivamente con estas cuatro la clase que viene vamos a empezar con las puntitas vamos a trabajar en el curso vamos a trabajar en el curso